¿Comerciales en el 22? ¿Sí o no? Hola, soy Paco Prieto, defensor del televidente de Canal 22. En esta ocasión comentaremos el mensaje de la televidente Norma Leticia Domínguez de Dios, que escribió. Soy una de sus televidentes más fieles desde hace 22 años. Me llenan de orgullo sus contenidos y programas. Es la primera vez que escribo para manifestarles mi inconformidad, porque nuestra pantalla cultural ha sido invadida por los infomerciales que transmiten todos los canales comerciales de este país. Como comunicadora, sé los problemas, carencias y limitaciones de las televisoras públicas y la necesidad de hacerse de recursos. Sin embargo, considero un abuso y una falta de respeto al público que nos desvelamos a diario para ver la repetición de Noticias 22, que siendo que estaba anunciado a las 2 de la mañana, lo transmitieron a las 2.30 horas después de un infomercial de lentes que duró 30 minutos. ¿Qué no podrían pasar esos comerciales al término de la programación y respetar lo que se anuncia a diario en su cartelera? La dirección de programación de Canal 22 ha dado respuesta de la siguiente forma. Muchas gracias por su mensaje. Entendemos su sorpresa, quizá porque en nuestra pantalla no habían aparecido este tipo de anuncios. Efectivamente, dada la importante reducción en nuestro presupuesto como canal cultural, ha sido necesario allegarnos de recursos para poder producir y adquirir materiales, y así poder mantener la calidad que hasta ahora hemos tenido en nuestra pantalla. En Canal 22, revisamos todos los contenidos que transmitimos, con mayor razón el de los infomerciales. Por esa razón, puede estar segura que los productos a los que se refieren no lesionan la imagen ni contravienen nuestra misión o valores. Entiendo su indignación y la comparto, no por los comerciales en sí mismos, que no pueden ser considerados en este caso ofensivos. Las razones de los directivos del canal se refieren al recorte del presupuesto, por lo que es necesario generar ingresos para que nuestras audiencias sigan teniendo acceso a la cultura en sus formas más elevadas, que es la misión y la razón de ser de Canal 22. Los invito a que sigan en contacto con esta Defensoría y, por favor, que sigan también mi blog. Nos vemos en la próxima cápsula.